Siete, diez minutos, Hidroituango es uno de los proyectos hidroeléctricos más ambiciosos del país. La crisis de todo esto que ustedes están viendo empezó en mayo de 2018 y hoy no sólo está en riesgo una millonaria inversión, sino inclusive el futuro hidroeléctrico de Colombia entero. Bueno, Mónica Jaramillo, mi compañera de Noticias Caracol, ha estado en este proyecto, se lo ha patoneado, lo conoce muy bien. Y queremos, Mónica, usted que sabe tanto de Hidroituango, nos explique qué es lo que está ocurriendo. Buenos días. Buenos días, Juan Diego. Es lo que está ocurriendo, lo que está pasando y empezamos explicando qué es Hidroituango. Sí, qué es, ¿qué es? Bueno, este es el Cañón del Cauca. Está ubicado al norte de Antioca y va hacia el Bajo Cauca. Este Cauca, pues que es el río, uno de los ríos más importantes del país, que se conecta con el río Magdalena, muchísimo más adelante. El Cañón del Cauca es una región geográficamente clave. Este proyecto se ubicó en esta zona desde hace 50 años. Ingenieros de Antioquia, de la Sociedad Antioqueña de Ingeniería, pensó en esta ubicación hace 50 años. La construcción de Hidroituango empezó hace 10, pero en este lugar y de este proyecto se empezó a hablar hace 50 años, a 170 kilómetros de Medellín, en el norte de Antioquia, como les decía. Y aunque se habla de Hidroituango y todo el tiempo tenemos Hidroituango en la cabeza, también está en jurisdicción del municipio de Briseño, que también está ubicado al norte antioqueño. Hablemos ahora de la represa como tal y los números, los datos clave. ¿Cuándo empieza? ¿Cuánto se ha invertido? Tienen una inversión estimada al inicio del proyecto de 11.4 billones de pesos. 11.4 billones de pesos. Generó 5.000 empleos directos. Esto es lo que ha movido durante todos estos años. Por ahora, por ahora, porque puede ser más. Lo que pasó hoy va a ser clave para determinar qué tan dañada está casa de máquinas y cuánta inversión más adicional habrá que hacer. Eso quiero empezar a analizar con usted, porque hablemos, parece lógico, obvio, pero hay muchas dudas. ¿Qué es una represa? Es decir, ¿es esto? ¿Es un muro? ¿Eso qué es? Bueno, ¿qué es una generadora de electricidad? ¿Qué es una central hidroeléctrica? La presa es el gran muro, que es este. Lo que pasa es que aquí la foto no nos ayuda mucho, pero aquí, con la foto anterior, de pronto nos podemos ubicar. Aquí hay una montaña y esta es la otra montaña, ¿cierto? Sí, sí, sí. Este es el gran muro, que está sosteniendo el agua literalmente. Ese muro lo ponen para detener el caudal del río Cauca, para desviarlo. De aquí en adelante no pasa agua cuando se avanza el proyecto. Es decir, esto se hizo, se puso el muro y mientras se construía hubo que desviar el río. Hay que desviar el río. ¿Por dónde lo desviaron? Por debajo de esta montaña. Hicieron unos túneles. Hicieron unos túneles, los famosos túneles de desviación, que fueron los que generaron el inconveniente en mayo pasado. Y viene el momento de la crisis, en mayo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos túneles? Los túneles de desviación, que son dos, tuvieron que ser tapados. Se construyó un tercero, un poquito más arriba. Aquí esperemos que la gráfica nos ayude. Se taparon estos dos para empezar a subir el nivel del embalse. ¿Por qué? Porque el compromiso era generar energía en noviembre de 2018. El compromiso para empresas públicas, el compromiso para la gobernación de Antioquia, y el compromiso para Hidroituango. ¿Qué pasaba si no se cumplía en noviembre de 2018 la generación de energía? ¿No fue que se aceleró? ¿No fue que se precipitaron? Si no había energía en noviembre, había sobrecostos, demandas y una posible dificultad en la suministración de energía para Colombia. Es decir, si aprieta el acelerador... En noviembre tenía que estar funcionando. El proyecto ya tenía un atraso inicial de varios meses, de varios días, por dificultades en la construcción, de orden público, por dificultades a la hora de llegar a este terreno, que hay que decir es una zona bastante difícil porque el norte de Antioquia es territorio de nadie. Hay que decir, esta zona específicamente hay paramilitarismo, hay clan del Golfo, hay minería ilegal. Sí, sumado a todo eso, claro, hay unos problemas de orden público y demás. A partir de eso hubo un retraso. Para acelerar entonces y cumplir con el cronograma, que era en noviembre, construyeron un tercer túnel, cerraron estos dos, cerraron los túneles de desviación, construyeron un tercero para empezar a subir el nivel del embalse. Cuando empiezan a subir el nivel del embalse, este tercer túnel que estaba construido por donde desviaron el río, tuvo la emergencia. Un accidente, ¿no? Hubo un accidente, hubo mucha lluvia, hubo una caída de la capa vegetal de la montaña y este túnel se taponó. El agua empezó a subir. Claro. ¿Cuánto mide ese muro, digamos, por ponerle un nombre coloquial y más pedagógico a la represa? 220 metros de alto. ¿220 metros de alto? Eso es casi dos veces la altura de la Torre Colpatria aquí en Bogotá. Sí, casi dos veces la Torre Colpatria. Eso es de alto. Impresionante. Eso es de alto y está construido de montaña a montaña. Y al grosor, pues, por supuesto, es inmenso. Eso es impresionante. Sí. Quisiera preguntarle, ¿quiénes están detrás de ese proyecto? ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes son los dueños? Los dueños del proyecto son, IDEA, que es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia y el Departamento de Antioquia. Ellos tienen la mayoría. El IDEA tiene el 50.1 y la Gobernación tiene el 2.1, pero ellos son lo mismo. Finalmente, la Gobernación de Antioquia, el Departamento de Antioquia, tiene el 52.2%. Estas son cifras aproximadas porque es específico. EPM también es dueño del proyecto, además de ser los constructores. ¿EPM es? Empresas Públicas de Medellín. Tiene el 46.3%. El resto está en la Central Hidroeléctrica de Caldas, la Nación, la Financiera Energética Nacional y accionistas minoritarios que tienen... Por eso uno ve al alcalde y al gobernador tan preocupados. Claro. Y además porque está en la Junta Directiva, porque representa un compromiso en el futuro financiero del Departamento, en el futuro financiero de EPM, lo que vaya a pasar en unos compromisos que había con la Nación y lo que usted decía al principio cuando hacía esta presentación, se compromete el futuro energético del país. Veamos a esta hora lo que dicen nuestros televidentes a través de las redes sociales, en Twitter. Diego Fernández, Hidroituango en emergencia, ¿qué afectación tiene el cierre de la compuerta 2 y qué ventajas? Eso es lo que queríamos entrar a analizar ahora sí. ¿Qué es eso de lo que se está haciendo hoy, el cierre de la compuerta 2 en el cuarto de máquinas? ¿Qué es eso, Mónica? El cierre de la compuerta 2, borramos para ver si dibujamos un poquito y logramos hacerle entender al televidente. Sí. Casa de Máquinas está dentro de la montaña, eso no lo estamos viendo, no lo hemos visto, lo hemos visto en unas imágenes de archivo que se conocieron cuando visitamos el proyecto. En este momento Casa de Máquinas está inundado, nadie puede entrar. Casa de Máquinas es un gran edificio, yo así lo he planteado, dentro de esta montaña, dentro de esta, de aquí hacia abajo. Recuerden que eso es subterráneo, es una caverna gigante, es del tamaño de un edificio de 20 pisos más o menos, 43 de alto por 20 de ancho, es una casa gigante. Como el agua se iba a desbordar de la presa porque el túnel de desviación estaba taponado, esto iba a ser apocalíptico, apocalíptico. Esta emergencia de mayo iba a ser apocalíptica porque si el agua desbordaba la presa, iba a empezar a barrerla y todo esto se iba a caer de ahí en adelante a 14 municipios, iba a ser una catástrofe. Entonces EPM decide inundar cuarto de máquinas. En una central hidroeléctrica, cuarto de máquinas nunca está inundado. Es donde están las turbinas. Donde están las turbinas, donde se genera la energía y por eso se dice que es el corazón de una central hidroeléctrica. Entiendo entonces, por eso hubo que permitir el paso del agua por allá. Se inunda cuarto de máquinas porque además cuarto de máquinas tiene entrada de agua y salida de agua, que es lo que nos mostraba Andrés Noreña hace algunos minutos. Por donde sale el agua. Así garantizaban tener un margen con la captura de toda el agua en cuarta de máquinas y la salida un poquito más controlada del agua. Sí, pero entonces hoy cuando cierran la compuerta del cuarto de máquinas... ¿Qué pasa hoy? Hoy está entrando agua a casa de máquinas o estaba entrando agua a casa de máquinas por dos túneles. Estos son los accesos que quedan más o menos, bueno, quedan a la altura del río, arriba. Dos túneles. Entonces, cierran uno, ellos naturalmente tienen y en el diseño y en el cronograma está unas compuertas, porque con eso hacen el control del ingreso a los tubos y la generación de la turbina. Cierran uno, toman la decisión de cerrar este acceso. Va a entrar solamente agua por el túnel número uno. Por el túnel número uno. El número dos, queda cerrado. Para responderle al televidente, ¿cuáles son las desventajas o las preocupaciones o los riesgos que hay? Que obviamente el cierre, aunque esto está programado para que sea cerrada, la casa de máquinas no está programada para tener agua. Entonces no sabemos el comportamiento del agua, qué vaya a hacer dentro de casa de máquinas. Si vaya a generar unos movimientos, si vaya a generar una desestabilización, si vaya a generar erosión de la montaña internamente, la socavación que apareció. No se sabe y por eso hay un monitoreo de seis horas después de ese cierre. Entonces hay unos riesgos, hay unos riesgos. ¿Cuál es el otro riesgo? Que evidentemente el caudal del río abajo va a disminuir. Andrés nos hacía ya la comparación y nos mostraba, la cifra va disminuyendo. Ayer estaba saliendo 700, 750 metros cúbicos de agua por segundo río abajo. En el informe, después de 10 minutos de cierre, estaba saliendo 500. En una hora o cuando ya definitivamente quede cerrado, se espera que salga aproximadamente 300, 350, la mitad del caudal río abajo en fenómena de niños. Eso va a significar una disminución importante del río cauca. El impacto medioambiental que va a tener. Va a ser fuerte para los pescadores, para los habitantes del sector. Río abajo, no sé hasta dónde. EPM tiene un panorama esperanzador y dice que el caudal va a ser, se va a ver evidentemente afectado en Puerto Valdivia y los primeros municipios o corregimientos, pero que después no va a ser tan notorio, pero dependerá mucho también de la situación climática. Más participación a esta hora de nuestros televidentes en Twitter. Natalí dice, ¿por qué las noticias se enfocan en la emergencia causada por la disminución del caudal aguas abajo y no por el riesgo de la alta presión en las laderas? Bueno, ya tiene razón. Las laderas, sobre todo, pero ya también lo han informado, también lo han informado. El gran riesgo puede ser embalse arriba, porque ahí también se va a generar un aumento del agua, la presión que puede haber dentro del cuarto de máquinas, que eso era lo que yo le estaba contando hace algún segundo, si eso también está entre los riesgos que han considerado y por eso es que se toma todo este operativo de control. Para responder a la opinión del televidente, que se me olvidó decirle cuál es la ventaja de este cierre o por qué hay que hacer el cierre, porque necesitan explorar casa de máquinas, porque necesitan dejar casa de máquinas sin agua. Necesitan entrar a casa de máquinas para saber finalmente cuál es el daño que está pasando, qué se dañó, funciona, no funciona. Hay que construir otra casa de máquinas, hay que declarar inviable el proyecto, es clave lo que está pasando hoy por eso. ¿Se puede caer? ¿La estabilidad está en juego? La estabilidad no es que se caiga, ¿qué es lo que pasa con la montaña? El proyecto está ubicado en un macizo rocoso. Entonces, la piedra, con la firmeza de ella, pues el movimiento es normal, pero la estabilidad, dicen ellos, está asegurada. Pero sí puede haber movimientos, erosión, capa vegetal que genere alteraciones en el caudal, en el embalse, en el río. Y para cerrar, explíquenos, por favor, cuál es el impacto que tiene precisamente en todo el territorio colombiano este proyecto hidroeléctrico. Bueno, en 2018, Hidroituango tendría que estar generando el 17% de la energía del país, el año pasado, en noviembre. Tendría que estar generando, bueno, el proyecto espera generar 2.400, pero en noviembre tendría que estar generando inicialmente con la primera turbina unos 300 megavatios en este proyecto, con la primera turbina. La demanda de Colombia lo requería. Ellos tienen una previsión y ese proyecto hidroeléctrico estaba dentro de la planificación de lo que necesitamos en consumo de energía, haciendo, por supuesto, todos los pronósticos que se hacen energéticos del país. Ese 17% de energía lo garantizaba Hidroituango y ese 17% de energía que necesita Colombia es lo que podría empezar a faltar. O sea, si llegara, ojalá no, evidentemente somos optimistas, ni me faltaba, pero si llegara a ocurrir, podríamos tener problemas. Ya hay una dificultad, Juan Diego, ya hay un retraso en tiempo y se supone que tenía que generar energía en noviembre, ya hay un retraso en el tiempo, ya hay una dificultad en la demanda de energía del país y los cálculos que se tienen. Tal vez hoy no, pero más adelante seguramente vamos a tener campañas para ahorrar energía, para evitar el desperdicio del agua, para posibles razonamientos, no sé, no quiero ser tan catastrófica, pero podría llegar a pasar, porque el país contaba con esa generación de energía de Hidroituango, para tener una dimensión del tamaño de Hidroituango. 2.400 megavatios estaba calculado y iba a generar Hidroituango. El Guavio, que es una de las centrales hidroeléctricas más grandes del país, genera 1.240. O sea, Hidroituango es el doble. Hidroituango es el doble. Hidro Sogamoso, 819. El Quimbo, 400 megavatios. Pues ahí está, es Mónica Jaramillo, compañera de Noticias Caracol, quien a esta hora de la mañana nos está explicando y ayudando a entender lo que está ocurriendo. Nos decía usted hace un momento el impacto medioambiental en la parte de abajo, sobre todo en los municipios. ¿Hay un plan B? ¿Para el agua? Sí, porque baja el nivel, seguramente, claro, si cierran la represa, abajo va a disminuir. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y los pobladores cómo van a hacer para pescar? ¿Cómo van a hacer para subsistir? Lo que le ha exigido y lo que ha hecho también responsablemente PM, porque si hay que decirlo, es que ellos podrían haber dicho, bueno, no podrían, porque el país no lo hubiera permitido. Ellos podrían haber cerrado las dos compuertas hoy y dejar casa de máquinas vacío. Y cerrar el flujo del río, no caería más agua arriba o abajo, sería gravísima la catástrofe. Por eso se hace el cierre de solo una compuerta. Cuando se mejoren las condiciones, cuando el embalse suba, cuando se garantice que el agua va a salir saliendo ya por vertedero, cuando vertedero suministra el río aguas abajo, cierran la segunda compuerta y logran determinar qué pasa dentro de casa de máquinas. Bueno, pues aquí está la última pregunta de nuestros televidentes en redes sociales, en la participación, perdón, de la encuesta que han hecho nuestros televidentes desde muy temprano. ¿Entiende usted qué es lo que ocurre hoy en Hidroituango? Sí, no. Aquí están los resultados de la encuesta. 3200 personas dicen que no y un 28% que sí. Es que no es fácil, es complejo, ¿no? Entender todo eso. Es complejo, es complejo. Pero es importante entender que es un proyecto de una preocupación nacional. Sí, sin duda alguna. Nos han quedado muchas cosas claras a esta hora de la mañana con la explicación de Mónica, por supuesto. Ya entendemos lo que está en juego y eso esperamos que las medidas que se hayan adoptado el día de hoy, bueno, sean convenientes para el futuro. Empiecen a dar una luz de esperanza. Luz de esperanza. Mónica, muchas gracias por estar aquí a esta hora de la mañana en Noticias Caracol. Le hace falta el casco. ¿Sí? Sí, sí, de ingeniera aquí en Nostradura, en los proyectos, porque yo sé que usted es reportera y ha investigado mucho sobre ese tema y nos ha hecho un análisis muy juicio. Muchas gracias. Gracias.